Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallé chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed Brotherhood y vamos a tratar de terminar, la verdad Tratar de terminar con lo que nos falta en este episodio Obviamente yo no creo que sea el final de este juego porque todavía nos faltan muchas cosas Pero si quiero tratar de avanzar un poco más y centrarme en cosas un poco más grandes Tengo asesinos nivel 9, tengo asesinos del nivel máximo Asesinos nivel 9, no hay mayor nivel que nivel 9 Ahora yo siempre primero les subo la defensa la verdad Porque siento que es lo mejor que puedo hacer Ahora, como ya son nivel 9, prácticamente Tienen la fuerza, no sé si la fuerza, pero tienen por lo menos la habilidad necesaria para poder tomar misiones de más riesgo O sea, por ejemplo en esta misión, esta misión a pesar de que 82% es decente dentro de Dentro de todo Esta misión si es complicada, no la voy a tomar porque Por lo menos estos son niveles muy bajos O sea, para que den solución a una misión tan difícil Por lo menos Por lo menos Me faltó Me faltó hacer un par de cositas Encontrado Ahora fíjense, esta misión a pesar de que no es nivel 4 No es tampoco tan Digámoslo así, no es una misión tan complicada Ahora, porque claramente ahora tengo asesinos niveles más altos Voy a tener que buscar una misión como esta Ya Listo, entonces Ahora ya podría Bueno, irme a la misión O sea, lo puedo haber hecho hace mucho rato Pero quise mandarlos a A hacer misiones, la verdad Esto supuestamente está por acá Esperanza de vida Unos 5 minutos más, estoy seguro Zorro, ¿cómo va Roma? Muy bien, Ezio Reina el caos en las fuerzas francesas del Papa Entonces es la hora Convoca a los asesinos Y Trae a Claudia ¿Ahora? Sí O sea, supuestamente es la hora de matar a estos tipos, pero... La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras Actuamos en las sombras para servir a la luz Somos asesinos Claudia Los que aquí ves dedican su vida a proteger la libertad del hombre Mario Padre Y nuestro hermano Estuvieron ante esta llama Luchando contra la oscuridad Yo Te ofrezco a ti esa vida Abrázala Ahora a ver, tenese a... Al... Al... Claro, al clan asesino Tú y yo Hemos estado en desacuerdo muchas veces Nicolás Pero eres aquello que la orden necesita Has liderado la lucha contra los templarios Y reconstruido esta hermandad Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde Al frente de los asesinos Ezio, auditore de Florencia Desde ahora serás llamado el maestro Guardián de nuestra orden Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada es verdad Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral Recuerda Todo está permitido Entonces pareciera que es la misión final Y yo ya llevo jugando creo que casi 30 horas este juego ¿Por qué este cambio de pared? Siempre estuve al lado Pero no sé Fui yo quien te trajo a Roma Pero nunca saben Y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también míos Pero no te diste cuenta Maestro Maquiavelo César ha regresado a Roma solo Cabalga hacia el castillo de San Ángelo Gracias Con César muerto Cambia las cosas ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y matalo maestro Acaba lo que empezaste Buen consejo Ahora igual dejo vivo Al otro asesino Bien pero Que sea corto Ahora este juego a mí Realmente me encanta Pero muchas veces Tanta luz Me no sé Me molesta Tiene demasiada luz Como No sé Demasiada luz La verdad Esa luz por ejemplo Como esta pantalla Es de 144 Hz Por segundo O IPS Se ve demasiada luz Demasiado brillante Y a veces tengo que parar de jugar Porque me afecta Es demasiada luz Acá sale secuencia 8 Los Borgia No me acuerdo Cuántas secuencias eran En el otro juego Pero No sé Habría que ver La verdad Y estimar Entonces A pesar De que ya hemos logrado Las otras cosas No No tenemos La última catacumba De donde está El zorro O sea No la tengo Porque no la tengo Así que voy a ir Directamente Bueno Acá Porque eran Creo que 6 Entradas Y yo tengo 5 Bueno Tendría que Tal vez Ir y ver Y revisar Si es que Si es que yo estoy Bien o no Tal vez ya tengo Todas las entradas Ni siquiera he ido A revisar Así que voy a ir A revisar No ahora Pero Más Un poquito más adelante Tal vez En el próximo episodio Una vez Ahora Si quiero ir Con esto lleno Ok Tengo todo bien Entonces Están Tienen mi cara Pegada En algún lado Pero Bueno No es tanto Lo que tienen pegado Así que Al menos El turco Ha completado Su avance Sobre el reino De Montenegro Y han sido No existia Hablan Y han roces Combates Hernanescana Ahora Si mata César Claramente Estoy matando A la persona Más importante De Roma Pero Mi cuestionamiento Hasta el momento Es Bueno Los Borgias Tenían gran influencia Dentro de Roma Maté su influencia Y aún No los he matado O sea Es como muy raro Eso Porque claro Si me voy Contra César César es La autoridad Más grande Que hay acá Así que Dejaría La autoridad Más grande De Roma Fuera del juego Y eso es algo Que me tiene Como una cuestión Ahora No puedo entrar A la zona De allá Porque ya Como todos Saben Es una zona Prohibida Debes irme Por ahí No tiene mucho Sentido Así que Voy a entrar Al castillo Por otro lado Estoy tratando De ver Por donde Pero Por lo menos Se ve Que por allá Hay una entrada Hacia la torre Ahora La cantidad De guardia Debe ser Grande Pero En esa parte O sea En esa parte De ahí Que uno No se da cuenta Pero Puedo Tal vez Subir No No puedo Así que Me voy a tirar Al agua Ok O correr Correr Acá Ok Romper Romper Ya Que no me pueden detectar Eh Y parece que voy a matar Al papa No voy a matar Al otro Al otro tipo Acá hay un guardia Que Bueno Lo voy a matar Pero lo voy a matar Con él Eh Si Bueno Y la única forma Creo que Para subir Acá Yo creo Que es por acá O sea Estoy Más o menos Seguro Ah Pero había una escalera Ni siquiera La había visto Pero Yo creo que es acá arriba Creo que es en la muralla Uh Fuck Tírate Que no te detecten Esa es la misión O sea Esa es como La hueá ¿No? Ahora Yo creo que si me detectan Eh Yo creo que fracaso La misión Amo La ballesta La amo Es tan simple De usar Tan efectiva Ahora Quiero ver Si es que hay guardias Porque no sé Si hay guardias Probablemente no Parece que no hay nadie Eh Y ahí llegó Alguien Es el César No sé Como que me causa Esa hueá Que les dije Ahora Ahora Ese tipo Pareciera Que me vio Estoy seguro Eh Y Bueno Por ahí Se ve Fiable Una subida No Me equivoqué Ahora No hay O sea Bueno Hay guardias Pero no hay tantos Guardias Por lo menos Por acá Allá Hay un montón De guardias No sé Si los ven Eh Y la entrada Es allá Eh Claro Tendría que irme Bueno Tendría que bajar Y matar al guardia No me queda Otra Yo creo que Tengo que bajar No más Si es que viera A un guardia A un guardia Tendría que matarlo Tendría que matarlo No más Punto control Punto control Alcanzado Encuentra la forma De llegar No lo entiendo Ordené que trajeran Más cancarela La pasada noche Lo lamento de veras Mi señora El papa se quedó con toda ¿Dónde está el papa? Tiene audiencia con César Qué raro No me dijo Que César había regresado Puta no se Esa mujer es un tormento Prefería estar en las cuadras Vaya vástagos Tiene el papa Ha ascendido a maestro Que ya Bueno Han completado algunas misiones Hay algo que les voy a decir Que bueno Por lo menos Gracias a Dios Nunca me ha pasado Y espero que nunca me pase Pero exponerse A gran cantidad de luz Jugando un juego Te puede generar Grandes problemas Y este juego Tiene gran cantidad de luz Cómo llegar Cómo llegar ahí Es la pregunta Cómo voy a llegar Allá arriba Qué pilar Me da la posibilidad De poder llegar Hasta el momento Ninguno Son todos Pilares planos No veo nada O sea No veo ningún Lugar Donde Pueda agarrarme Es que esto Es como lo único Que hay como para subir Pero Ah ok Aquí Ya pero no Tengo que llegar Al otro lado Y pero para eso Tengo que darme La vuelta completa O sea No digamos Que es como Ah si Voy a llegar De inmediato Te obligan a darte La vuelta completa Es la única solución Que tienes No Casi Casi La cago Sin broma Porque esta es la única Forma La única forma De poder subir Y no me quiero tirar Contra esos pilares Porque yo creo Que esos pilares No tienen nada que ver Que ya ahora si Logré Logré poder subir Ahora Este es un guardia especial No es cualquier tipo Guardia Ahora eso no quiere decir Que sea más Bueno Si no Es más fuerte No quiero decir Que no Porque si lo es Es un guardia Que definitivamente Es más fuerte Y ahí Supuestamente El papa está arriba Está ahí arriba Y ahí viene otro guardia Así que tengo que Tener mucho cuidado Pareciera Que no hay más guardia Por lo que veo Por lo menos Puta Por lo menos acá En este sector Y acá está la puerta Y acá yo creo Que van a haber Más guardias Definitivamente Bueno Les dije Ahora Me encanta La opción De poder usar Este arco O sea Esta ballesta Que me da Mucha ventaja Yo creo que Es una de las armas Que tienen que comprar Primero Porque Les va a dar La facilidad De poder llegar A cualquier lado Solamente Matando Con la ballesta Es increíble La precisión Alta Alta la guardia Tengo que guardar Y da Incluso Ah no tengo Asesinos Ya ok Me queda de quitar A los asesinos Ya fallé Chocó contra 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 la wea Que puedo hacer Wea Pensemos Porque la verdad Que no me está Dando mucha opción Está protegido Por Por el pilar Ese Y creo que La única solución Es como Subir en un lugar Donde él no te vea Pasa de ahí Ahora mismo Fíjense Que está protegido Por el pilar Ya No importa Habría Sincronización Final Pero va a rebotar La bala No es No hay No hay otra forma Ojo La única forma Que hay Es Yo creo que Ellos se demoran Mucho más En cargar Que yo Definitivamente La ballesta Tiene a favor Mayores Mayores Cosas No hay otra forma No hay otra forma Ya Ok Ahora El tema Aquí Es que Necesito subir De alguna forma Bueno Acá tengo Esta rampa Así que No hay problema Ahora Necesito Deshacerme De ese tipo Y también Necesito revisar Porque al final No me quiero No quiero quedarme Sin nada Ya estoy en la La cumbre Si quedas Gere fue el gran error ¿Qué es lo que ha ocurrido? No sé a qué te refieres Mis fondos Mis tropas Todo Las dificultades financieras Aprietan incluso A quienes poseen Exércitos Entonces ¿Me darás tú el dinero? No No lo haré Pues usaré El fragmento Del Edén Para conseguir Lo que deseo No necesito Tu ayuda Eso ya me ha quedado Lo bastante claro ¿Te han dicho Que el varón De Valois Ha muerto? No Tú Vamos ¿Por qué iba yo A querer matarle? ¿Acaso Conspiraba él Contra mí Junto a mi brillante Y traidor Capitán general? No tengo por qué Escuchar necedades Los asesinos Le mataron ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Ya no decidí atacar Monterriggioni Fuiste tú Es hora de que sumas La responsabilidad De tus actos Tiraste mis conquistas A pesar de sufrir Tus interferencias Y tus constantes errores No irás No irás A ninguna parte Tengo el fragmento Del Edén No te interpongas Viejo Te lo he dado Todo Pero tú nunca Tienes suficiente ¡Bésar! ¡Padre! ¡Intenta envenenarte! Nunca atiendes a razones Padre Aún no lo ves Yo Controlo Mi destino Si quiero vivir Vivo Si quiero coger algo Lo cojo Y si quiero que tú mueras ¡Tú mueres! ¿Dónde está El fragmento Del Edén? ¡Detente! ¡Yo sé dónde está! ¿Y tú no me dijiste Que lo había cogido él? César Soy yo Tu reina Eres mi hermana Nada más ¿Dónde está? ¿Tú no me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¿Qué brígida es esa güera? ¡Dímelo! ¡Habla! Eh Consigue antes Que César El fruto del Edén No mates a nadie Bien César Voy a entrar Por esa ventana ¡Quiero el fruto! ¡Vaca o muere! Ya pero me dice Que no mata a nadie ¿Por qué no sana La concha de su madre Un rato hueón Y me la chupan Un ratito hueón Es mío No tuyo Quiero el fruto Me importa una mierda En serio Me importa una gran Puta mierda Pensar que la weá Sin decir Cómo no se da cuenta Que Dame el fruto Es mío No tuyo Quiero el fruto Te hago daño Dame el fruto Es mío No tuyo Yo creo que en este episodio Espero poder agarrar El fruto del Edén Y no pasarme En el En el tiempo Porque Bueno Se encargaron Del 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 papa Ellos mismos Así que Es una solución Bastante buena Yo sé Sé A dónde va Ese bastardo San Pedro El pabellón Del patio Gracias Ya Ahora ¿A dónde? Asesino Cacho Me ocuparé de ti Luego Ya estoy con el tiempo Detesto 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 Estas weás Que me ponen Como En serio O sea A ver Hay algo que O sea Me encanta Assassin's Creed En serio Me encanta Pero detesto Cuando me hacen pasar Por esta verga De que Tienes que buscar La forma De poder subir A esta mierda En serio Y tienes que buscar La forma De cómo Llegar A la mierda Te guste O no te guste Eh Bueno ya sabemos Cómo llegar Ya nos pasamos Del tiempo Del episodio Pero no voy a hacer Otro episodio Porque O sea No voy a pasarme Episodio Porque no quiero Ser un maricón Verga Va a ser Más largo Nomás No Esta hueá Me marea Llego enfermo Como seis meses No No sé Mucho Entonces Tengo tres minutos Para poder llegar Donde está Ese hijo de perra Ay Qué puto Weón Ya corre Corre por favor Porque no tenemos Tiempo No tenemos Tiempo O sea Aquí no hay Tiempo Alguno Nada No hay Absolutamente Nada de tiempo Ok Voy a caer Veinte pisos Y tengo que Correr lo más rápido Posible A verga Qué hago Salta Weón La forma más fácil De poder Puta Tratar De evitar A estos hijos De la puta Porque son Muchos Es correr Así Vón Ahora No Ah Verga No sé Donde está Yendo Ese es el problema No tengo Tanto Tiempo Tampoco Tengo Poco Tiempo Tiempo Para llegar Donde 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 Estás Donde No Necesito llegar rápido donde está este huevón Como verga voy a llegar Ya, cáiganse todos, vengan todos para ahí La única forma que tengo es Es como por dónde va Ya llegué acá y no quiero volver a correr todo lo que he corrido, en serio Ten cuidado amigo Ah, ahí está Corre Tengo todo el mundo atrás mío ¡Mátalos! ¡Mátalos, vamos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Mátalos, ven! Estoy acá Estoy acá, ven! Estoy enojado, ven, muy enojado Me van a hacer correr desde acá, ven Desde acá, ven Desde acá, desde acá Desde la puta mierda, ven Desde la puta fucking mierda, ven Y ese huevón de la nada salta Júpiter y llega Ahora, el tema es que si yo me detengo Me van a meter la tula Ahora, el otro tema también es que ese tipo El que va atrás mío Me va a pegar un cuchillazo Y me va a detener, ¿ok? Entonces tengo que tratar de llegar allá lo más rápido posible Y matar a todo el mundo Para poder entrar en la huevón Si no mato a todo el mundo No voy a poder entrar Entonces vámonos Salgan de acá, sal, sal, sal Y ahí está la entrada Y ahora tengo tiempo suficiente Como para poder matarlos a todos Ya, tengo allá Llego tranquilamente Tengo tiempo para poder matarlos Pero voy a entrar primero Bueno, te voy a matar En serio, te voy a matar Ya, no tengo a nadie Ya, bueno Acá, chicos Voy a dejar esto hasta acá Porque ya puedo Porque ya es otra parte del episodio Así que nada Ya saben Suscríbanse, dejen like Comenten para el video Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio